¿Por qué me duele si me quedo? Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo Mi amor yo quiero vivir en vos Por tu decencia de vidala Y por tu escándalo de sol Por tu verano con jazmines Mi amor yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos ¿Por qué le diste reparo Al desarraigo de mi corazón? Por tus antiguas rebeldías Y por la edad de tu dolor Por tu esperanza interminable Mi amor yo quiero vivir en vos Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan Mi amor yo quiero vivir en vos Porque el idioma de infancia Es un secreto entre los dos ¿Por qué le diste reparo ¿Por qué me duele si me quedo? ¿Por qué me duele si me quedo? Con la satisfacción de quien cree que ha cumplido con su deber Con fe en el porvenir Yo digo, viva la revolución de octubre Viva Guatemala ¿Por qué me duele si me quedo?